Listo, bueno entonces nos interesa tener, ya trabajamos en la forma de la cabeza considerando quitar el volumen que abarcaría el cabello, vamos a hacer cabello también, así es que el curso es muy completo en sí, quitamos todo el volumen que abarca el cabello, aquí me parece que incluso, otra forma de cambiar entre brochas no es directo en el kit de esculpido, si no, dejas el botón derecho del mouse, pero aquí te va a dar las opciones más comunes, que es la de esculpir, la de esculpir es la primerita que tenemos aquí, y grab, siempre te va a dar las más comunes, pero para mostrar todas las brochas, dejas presionada la tecla control, y aquí si ya te da todas las brochas que tenemos, entonces este es, es importante saber los accesos, bueno vamos a grab, y le quitamos un poco de volumen aquí, ahora el cuello es muy importante, por eso nuestro personaje ya empieza a parecerse un poco, pero el cuello, si se dan cuenta de nuestra referencia, el cuello es importantísimo, es muy delgadito, entonces vamos a ajustar de una vez, vista front, y bueno, aquí vamos a ver si podemos hacerlo así, o tenemos que congelar alguna geometría, me parece que aquí si vamos a tener que, exagera un poco aquí, obviamente nos estamos basando en la referencia, es muy importante desde donde tomas la geometría, ese punto blanco que se ve al centro, desde ahí es desde donde va a ser el efecto, entonces es importante desde donde vas tomando la geometría, obviamente se ve muy raro, ahorita suavizamos, no importa, lo que nos interesa es tener esa silueta, y ya en la vista perspectiva, obviamente quedó bien jalado, desde la vista side se ve delgado, falta suavizar, pero desde la vista front falta, entonces vamos de una vez, yo creo que aquí si nos serviría ya checar una de nuestras otras referencias, esta por ejemplo, viene la cabeza bien redonda, y justo hasta atrás es donde se hace delgada, entonces sería justo hasta acá, y vamos a la vista front, obviamente estamos sobrados en cuello, entonces si hace falta todavía ajustar, no importa que se vea así de feo ahorita, eso se suaviza y queda rápido, lo importante es empezar a tener el volumen correcto, y vamos a empezar a suavizar, dejamos la tecla shift, ahí si puedas tener activa esta brocha, esta brocha, cualquiera de estas brochas, pero cuando dejas presionada la tecla shift, siempre se va a ir a suavizar, entonces ahí si no importa que brocha tenga seleccionada, dejas presionada la tecla shift, y empezamos a suavizar todo esto, obviamente va a ganar nuevamente un poco de volumen, pero ya estamos, ya está, ya el cuello es mucho más delgado, y ahorita volvemos a ajustar, y volvemos a suavizar, obviamente ya el cuello es mucho más delgado, ahorita volvemos a ajustarlo, y lo volvemos a suavizar, lo que nos interesa, aquí este totalmente hay que meterlo, está sobrado, y aquí de forma manual podemos empezar a distribuir un poco, si te das cuenta es muy poderoso, te suaviza todo muy rápido, y aquí quizás hay que distribuirlo un poquito mejor antes de suavizar, hay que tratar de que en pocas palabras los cuadros tengan el mismo tamaño, o sea, si lo distribuimos de forma manual, cuando suavicemos es más rápido, entonces vamos a ver nuestro personaje, ya ahí va, ya ahí va, obviamente estamos sobrados de cuello todavía, entonces vamos a vamos a empezar con este, desactivamos simetría, y desde la vista front, vamos a escalar, ok, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ok, hay que tener cuidado no confundirnos, al seleccionar los bordes, este sería el cuello que necesitamos, este que acabo de ajustar, podemos escalar un poco en Y, para emparejarlo, para que no quede, si te das cuenta, en la vista frente estoy seleccionando a mis bordes de enfrente, obviamente, y acá los bordes de atrás, solo que los de atrás están más arriba, entonces cuando tú te vas a la vista front, te puedes confundir, parece que estoy moviendo bordes de más arriba, pero realmente, son los que están atrás, entonces es importante, por eso estoy haciendo esta escala, para emparejarlos un poco, para que no queden ni tan, ni tan abajo los de enfrente, ni tan arriba los de atrás, y ya aquí podemos empezar a, ajustar, entonces, nos queda aquí mucho trabajo por hacer, con graph, y empezamos a ajustar, no olviden activar la simetría, porque si no, este, obviamente es trabajo doble, con graph, siempre con graph, cuando suavizas, vuelve a ganar un poco de volumen, pero ya la geometría más, más acomodada, entonces de forma inicial, pues ya, el cuello cambia demasiado al personaje, como pueden darse cuenta, hay que verificar, incluso estamos sobrados de cuello, todavía nos falta, aquí tener esta curvita, vamos a ajustarla, y en la vista side, vamos a ver, en la vista side, ya casi está, vamos de una vez, con school, y graph, si no te muestra aquí el wireframe, o la malla de tu personaje, dejas el botón derecho oprimido, y show wireframe, ok, a esto me refiero, show wireframe, a veces no la muestra, ok, entonces aquí, desde la vista side, ya casi lo tenemos, y aquí sí falta quitarle volumen, aquí ya nos está faltando geometría, ¿por qué? porque ya hay un solo cuadrote, tratando de dar la curvatura, y un cuadrote, pues no nos va a dar una curva, nos da algo recto, por eso el cuello aquí se ve como ya recto, aquí ya nos falta geometría, o sea, suavizar, pero antes de suavizar, falta todavía ajustar las orejas, entonces hasta aquí, recuerda, no importa que se vean estas pequeñas protuberancias, cuando hagamos retopología, eso se va a suavizar, recordemos que entre más cuadros, tengamos más geometría, es más difícil tener superficies suaves, entonces cuando nosotros hagamos la retopología, como vamos a tener menos cuadros, vamos a tener las superficies más suaves, va a ser más fácil conseguir superficies suaves, entonces es importante saber eso, que no quede perfecto, eso sí, obviamente, si lo puedes suavizar y quitar, lo mejor posible, mucho mejor, suavizar un poco aquí, y bueno, vamos a dar la última ajustada al cuello, antes de pasar a las orejas, lo que me gustaría hacer, es seleccionar el último loop, doble clic, dando doble clic, y si te das cuenta, el pivote no me lo muestra al centro, porque tengo la simetría activada, desactivo la simetría, y ya el pivote me lo manda al centro, entonces, aquí escalamos en Y, para que el cuello sea un poquito más parejito, algo así, y si pueden mutear sus micrófonos, porfa todos, para que no se escuche, aquí, desde aquí muteen todos, y ya ahorita que pasemos a las dudas, los quitan el mute, bueno, entonces ya está aquí, nada más hay que quitar lo que tenemos sobrado de cuello, ahora sí, vista por vista, puedes presionar el número 4, aquí ya tenemos buena curva, aquí nos está faltando geometría, porque repito, aquí tenemos toda una curva, y aquí ya tenemos tan poca geometría, que cuando yo lo quiero hacer, ya no me va a alcanzar, recuerden activar el graf, aquí yo aunque quiera curvear, no sé si tengo la reflexión, simetría, ok, entonces yo aquí cuando quiero mover, ya es más difícil tener esta curva, con más geometría sería más fácil, aquí sí podemos ir ajustando, ok, y en la vista frente, aquí estamos muy sobrados, hay que, hay que, hay que seleccionar estas caras, para ver exactamente cuáles son las que tenemos que mover, son estos laterales, entonces ya que vimos cuáles son, sería aquí, en pocas palabras, lo que estamos haciendo, es tratar de tener un modelo base, sin detalle, pero con buenas formas, con buenas proporciones principales del personaje, una buena base, con, sin tanto detalle, pero con las proporciones principales de nuestro personaje, ya teniendo esta base, va a ser muy, muy fácil con, la retopología, y seguimos estando sobrados, hay que mover aquí, estos, incluso me parece que ya es cuestión de geometría, como hay tan poquita geometría aquí, ya no nos da la curva, y hay que meter también aquí, este vaso, es importante desde donde, desde donde, das el brochazo, vamos a ver, vista size, ahí está, obviamente falta boca, y orejas, vista frente, ahí está, ya se empieza a aparecer, obviamente las orejas se ven muy extrañas, pero, ahí va, ahí va, ahora, las orejas, yo creo que vamos a empezar con las orejas, guarden su progreso, es bueno tener varias versiones del modelo, es decir, por ejemplo, aquí, fue hace rato, cabeza base, una buena opción de hacerlo rápido, es con la opción incrementar y salvar, nos vamos a file, incrementar y salvar, lo único que va a hacer, es mantener el nombre, y ponerle 0001, para la otra, para el otro cambio, por ejemplo, le voy a dar incrementar y salvar, ya es 002, entonces, de esa forma, rápido, rápido, vamos teniendo varias versiones del modelo, ustedes ven mi rostro, no, verdad, yo no compartí mi cámara, ¿sí? Ok, a ver, quítenle el mute, por favor, porque no las escucho, no, ok, no se verá, ok, listo, gracias, bueno, entonces, lo que les estaba comentando, con incrementar y salvar, es muy rápido, listo, aquí, si se dan cuenta, ya tuvimos una cabeza base, o sea, realmente, el modelo, ya se empieza a aparecer, a excepción de las orejas, por supuesto, entonces, vamos a, eh, continuar con las orejas, ok, eh, déjenme terminar la grabación del video hasta aquí, y, y,